Música Hoy tenemos el lanzamiento de Los Morales, la nueva serie del canal Caracol que va a estar extraordinaria Pues sobre todo aquí a Los Costeños, estamos todos a la expectativa de esta gran serie porque trae música, magia, amor Esa magia y ese amor que se vivió en una familia muy popular, vallenata Y pues todos la queremos ver, todos conocemos la historia y queremos verla recreada en el canal Caracol Así que yo sé que todos vamos a quedar así, enganchados Vamos a quedar atrapadísimos, se los aseguro Yo sé que a todos nos va a encantar, además tenemos talento joven pero también talento muy conocido, muy profesional de la televisión colombiana Y vamos a quedar enganchados, lo sé Un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven hasta ahora en San Santa Marta Un besito, yo soy Rocha Estivas Un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven hasta ahora en San Santa Marta Un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven a hacer Señora Cuello ¿Tú qué es lo que estás haciendo? ¿Me vas a explicar, Yami? Pero no preguntes cosas que no quieres oír, ¿sí? ¿Ustedes por qué quieren que yo me porte como no les gusta que me comporte? ¿Quieren que te separe ese muchacho por las malas? ¿Lo hago? Yo no puedo entender tú por qué no lo puedes aceptar ¿Por qué no lo puedes querer? Porque conozco a su familia Conozco a su abuelo A su papá Y todos son los mujeriegos que van a hacer sufrir, mi amor Cuando llame a la calle y te conteste la tía Te diga que ya no está, que se fue a beber, que está con unos amigos No te quiero ver sufriendo Eso no va a pasar, papá, porque Calián no es así Él es diferente y eso es lo que tú no has podido entender Es que no puede entender esto, eres tú No voy a permitir que desperdices tu vida con un cantantito de cuarta No lo voy a permitir porque yo me he jodido mucho Para darle a usted universidad Para que sea una profesional No quiero que esté con un cantante de eso que no va a llegar a ningún lado Te digo que te vas conmigo para Bogotá y no te quedas aquí en Cartagena Yo no me voy a ir a ningún lado, papá Y créeme que tú y nadie me van a separarte, Cali No me van a hacer que yo te separe de él a la mala Dime si quieres conocer a tu papá por la mala Entonces a la mala lo voy a hacer ¡Vamos, ya! Pues entonces son todas las partes que van a hacer Porque yo ya te conozco y no me da mía Y haz lo que quieras, papá Pero ya te dije que no, me voy a separar de él ¿Me entendiste? Mira, Juliana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bueno? 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 ¡Baja con cheque! ¿Bueno? 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 Eso en un instante fue lo que me cautivó Y no te dejo de pensar, eso quiere decir que todo cambia Todo el mundo sabe que este es mi vida, todo el mundo sabe que este es mi sueño Ahora que más quiero, le quedo con un beso, me lleva un millón y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo, podemos apagar en todos los luceros Me llamo de miedo, me trae de ese pelo, es que a veces todo parece un sueño ¿Qué pasa? Que te llamo de miedo, que te llamo de miedo, me trae de ese pelo, es que a veces todo parece un sueño ¿Qué pasa? Todo cambia, todo el mundo sabe que este es mi vida, todo el mundo sabe que este es mi sueño Ahora que más quiero, le quedo con un beso, me lleva un millón y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo, podemos apagar en todos los luceros Me llamo de miedo, me trae de ese pelo, es que a veces todo parece un sueño Todo cambia, todo el mundo sabe que este es mi vida, todo el mundo sabe que este es mi sueño Ahora que más quiero, le quedo con un beso, me lleva un millón y me deja en cero ¡Gracias por ver el video!